Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hablar de las decepciones del Mundial de Qatar 2022, un vídeo que me pedíais Yo pensaba hacerlo, ¿no? Pero bueno, aquí está, de futbolistas que yo esperaba mucho más de ellos Pero que me han decepcionado en este Mundial de Qatar, venga ¡Vamos ahí! Bien, vos me decía, comenzamos con las decepciones de este Mundial de Qatar 2022 Porque hay futbolistas que ya se puede hablar de decepción, ya estamos en la final Entonces ya hay muchos que yo me esperaba bastante de ellos Sobre todo viendo el contexto que venían de hacer una gran temporada, en un momento de forma espectacular De quiénes son, de cómo se crecen en estas competiciones, pues hay muchos que creo que no han estado a la altura El primero, sé que va a generar bastante polémica, pero me da absolutamente lo mismo, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo creo que ha decepcionado, empezó siendo titular, empezó con un gol de penalti y tal Bueno, bien, batiendo ahí un récord de 5 Mundiales consecutivos, marcando gol Ya luego se fue evaporando un poco Creo que a nivel físico no lo he visto mal Le he visto motivado, se le ha visto con ganas Ha generado ocasiones de gol, que siempre digo lo mismo Un jugador que genera ocasiones de gol es buena señal El día que no las genere, malo Pero mientras las genere, es que todavía sigue siendo importante Aún así, acabó el Mundial como suplente Un hombre como Cristiano Ronaldo terminó el Mundial como suplente Incluso saliendo en el último partido, minuto 50 Y sin apenas hacer mucho Yo creo que todo el mundo esperaba mucho más de él Que iba a callar bocas, que iba a hacer un enorme Mundial Y creo que no ha estado a la altura Y otro de Portugal, Bernardo Silva Me esperaba muchísimo más de él Me parece que es uno de los mejores en su posición Y creo que no ha estado a la altura O sea, no me ha gustado, ha hecho un par de partidos así buenos Pero yo me esperaba muchísimo más de él Mucho más de él Por lo cual, Cristiano y Bernardo Silva Para mí, decepcionantes En Uruguay, pues yo diría que Fede Valverde y Darwin Núñez Fede venía como uno de los mejores en el Real Madrid A un nivel impresionante Creo que no es todo culpa de él ¿Vale? Creo que el seleccionador lo hizo muy mal Lo puso como pivote Claro, poner a Fede como pivote Lejos de la zona de disparo Donde Fede Valverde se hace fuerte Donde ahí lo hace muy bien Es un error Es decir, ha estado fuera de posición Pero es verdad que tampoco se le ha visto muy cómodo Y para mí, Fede Valverde es una de las decepciones Al igual que Darwin Núñez Yo esperaba mucho más de él Yo esperaba mucho más de él El primer partido no se le vio mal Se verá que ha peleado por todos los balones y tal Pero de un futbolista como él Tú te esperas goles, te esperas mucho más Te esperas mucho más Así que Fede y Darwin Núñez Luego, en Bélgica, pues me han decepcionado muchísimo Creo que Courtois no ha estado bien Lo de Hazard, ya bueno Es un tema aparte Ya lo de Hazard yo creo que nadie esperaba de él Y uno que no me ha gustado Ha sido, para mí, la gran estrella De Bruyne Para mí no ha estado bien Ha filtrado un par de pases y tal Bueno, pero yo creo que me espero mucho más de él Es uno de los mejores centrocampistas del mundo Y está en la obligación que si Bélgica no está bien Él tire del equipo Kevin De Bruyne no ha estado bien Ha hecho, la verdad, un mundial muy malo Y para mí una de las grandes decepciones, eh Sin ninguna duda Luego, pues, por ejemplo Manuel Neuer Creo que ha hecho un mundial nefasto Manuel Neuer ha hecho un mundial muy malo Muy malo Yo creo que Marandre Ter Stegen merecía jugar Porque es que muchos errores Muchos goles Han sido errores de él Muchos goles que Alemania ha encajado Han sido errores grotescos de Manuel Neuer O sea, es uno de los mejores porteros de la historia Y ha tenido cada fallo impresionante Pero impresionante Otro Gundogan A mí no me ha gustado A mí no me ha gustado Me he esperado mucho más de él Muchísimo más de él Y tampoco Müller Que iba de récord para, bueno Batir el récord de goles en los mundiales Con 24 años Creo que llevaba ya como 9 o 10 goles Se ha estancado Mundial 2018 malo Mundial 2022 malo Müller, la verdad, que lo tenía todo Para batir el récord de goles en los mundiales Se ha quedado estancadísimo Luego, en Holanda Creo que Memphis Depay Memphis Holanda en general no me ha gustado mucho No han competido mal Pero en general no me han gustado mucho Memphis Siempre suele marcar gol, ¿no? Con ellos Siempre suele hacer Muy buenos partidos Es verdad que venía tras una lesión Pero no me ha gustado Memphis no me ha gustado Muy desaparecido Aportando muy poco, muy mal Luego, pues Dinamarca Entera Es una selección que yo esperaba muchísimo más No han estado bien No han estado bien Para mí una de las grandes Selecciones que me esperaba No que llegasen a la final Pero que hiciesen un papel Muy bueno Mínimo octavos cuartos En España Bueno, mucha gente me dice que si Pedri A mí Pedri Con 19 años Meterlo En el mismo saco De futbolistas Como Cristiano Como Neuer Como De Bruyne No Creo que es su primer mundial Eso también pesa mucho Es verdad que Pedri Yo considero que ha hecho dos o tres partidos Muy buenos Luego, verdad que En octavos Mal Pero Tanto como decepcionante Que mal ha jugado No No creo que haya estado tan mal Como la gente estaba diciendo En España creo que En general Ha habido muchos Que no han estado Muchos que no han estado Al nivel Muchos O sea En España Yo creo que En general Lo que es la selección A mí no Me ha gustado mucho Quitando el El primer partido Quitando contra Alemania Que considero que hemos jugado bien Contra Japón mal Y contra Marrocos fatal Esto es una realidad Por lo cual creo que aquí Podríamos meter a muchísimos En Brasil Un futbolista en concreto Es que es complicado Es decir No se me ocurre más Es decir Futbolistas Que esperaba mucho de ellos Que me han decepcionado Por ejemplo Neymar Junior No ha sido su mejor mundial Pero creo que ha jugado bien Ha marcado gol Pues en los cuartos Un auténtico golazo Que luego al final Pues Brasil Ha estado mal Tal Bueno Pero no creo que Neymar Haya hecho un mal mundial Vinicius tampoco Rafinha tampoco No ha metido goles Cierto Pero ha jugado bien No se Es decir Creo que los que más Me han decepcionado Diría que son estos Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Darwin Núñez y Fede Kevin De Bruyne Neuer Y Memphis Depay Para mí son los Futbolistas con rol de estrella Que no han estado al nivel El resto Yo creo que más o menos bien Han podido rendir mejor o peor Pero tanto como decepción Yo creo que estos Ahora por supuesto Me interesa mucho leer Vuestros comentarios Quienes son para vosotros Los futbolistas de este mundial Que os ha decepcionado Muchísimo Cuando digo decepcionar No es no este jugador Ya sabíamos que no era muy bueno Y no ha jugado bien No Porque ya sabías que no era muy bueno Ya tampoco te esperabas de él Me refiero a futbolistas Que te esperabas Que estuviesen a un nivel Muy alto Que fuesen a tirar de la selección Que hiciesen un mundial increíble Y que no ha sido así Todo lo contrario Todo lo contrario En fin Me dejáis todo en los comentarios Os leo Os vigilo Un enorme like Suscribilos Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Venga Venga ¡Venga! Venga Venga